La creencia popular asegura que cada amigurumi posee un alma Los amigurumis son muñecos tejidos mediante crochet o gancho que gracias a internet han rebasado las fronteras de un continente convirtiéndose en una moda en países como México Ellos lo usan en Japón como algo de apego, así como las mantitas de apego de los bebés En Japón lo usan como eso para que les dé confort, confianza y son sus amigos inseparables No es un muñeco nada más decorativo, un juguete, sino que también te buscan el niño que traes dentro, te llenan el espíritu de ese niño que todos tenemos dentro Fue en tutoriales de internet donde Gina conoció la técnica y desde hace dos años se convirtió en una emprendedora al comercializarlos vía redes sociales Empecé pintando piedras, vivía Xochimilco, compraba piedras, las pintaba y las vendía en bazares Pero pues eso de pintar me ocasionaba como que estar en un solo lado Y bueno busqué otra cosa, me di cuenta del tejido, entré a internet, en Facebook encontré tutoriales Bueno me ayudaron a desarrollarlo, yo ya sabía algo de tejido, yo lo busqué en Youtube, empecé a trabajar y encontré una maravillosa señora de verdad generosa porque pues no cualquiera te explica y te dice cómo hacer las cosas A lo mejor te muestran el muñequito, pero no te dicen el paso a paso Y esta señora que es la maestra Petus, que gracias a ella aprendí casi todo Ya en base a sus muñecos, a base de los muñecos ya yo les doy otra forma En Instagram me contacta gente, he mandado a Italia uno, he mandado a Canadá, he mandado a Estados Unidos y en la República los mando por mensajería Sean de hilaza o estambre, en forma de animales, objetos, personajes animados, artistas y hasta personas comunes los amigurumis se han convertido en seres entrañables Me sorprende que chavos me contacten Oye te mando la foto de mi novia y me la dice Sí claro Y con una mascotita así, claro Fridas, que son lo que más me gusta tejer Y ahorita empiezo a hacer mi colección de las Fridas regionales con diferentes trajes típicos de nuestro México El día del temblor Pues se nos ocurrió a mis hijos y a mí hacer una subasta porque hice una y en internet hubo así como que muchos likes Y mi hijo me dice, ay, ¿por qué no haces una subasta y eso que lo dona? Y como no podía tejer tantas para vender en ese momento tantas hice una y se subastó y la chica que se la ganó hizo directamente el depósito a una cuenta de ayuda Con la tecnología no puedes hacer lo que sea ¿Cómo se hace un banco? Pues entras como y te lo dan paso a paso O sea, no hay manera de que te quedes estancado, definitivamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!